16 de febrero 16 de febrero 17 de febrero 16 de febrero 16 de febrero 16 de febrero Recordar tus caricias, tus besos y demás Pensar que tal vez eso volverá a pasar una vez más Aquí estás, ni soñando podría ser verdad No sé, te confieso que te extrañé Y ahora verte me hace bien Pero vete antes de que yo A tus brazos me decida entregar Vete, dime qué buscas en mí Quiero olvidarte Vete, qué es lo que quieres de mí Quiero perderte Vete, dime qué buscas en mí Que no podré caer De nuevo a tus pies Vete, dime qué buscas en mí Vete, dime qué buscas en mí Quiero olvidarte Quiero olvidarte Qué es lo que quieres de mí Que no quiero caer Vete, dime qué buscas en mí Vete, dime qué buscas en mí Vete, dime qué buscas en mí Vete, dime qué buscas en mí